... Tenemos algunas preguntas nos hacemos acá en Argentina queríamos primero hablar con con Boris Ríos no está la conexión, ¿no? Sí, ahí justo la producción nos comenta que tenemos a Boris Andiña, bueno, desde ya agradecemos Boris Ríos, recordemos que es un sociólogo que es director del periódico Maya del movimiento guiabarista de Cochabamba Bolivia, y bueno, tenemos la fortuna de tenerlos en este programa de todos los fuegos para que nos comente un poco su percepción o su opinión sobre lo que está pasando en Bolivia ¿Qué tal, Boris? Buenos días Un saludo compañeros, un saludo a todos los compas de Argentina que nos están escuchando Bueno, muchas gracias Buen día, Boris Daniel, que habla Bueno, estamos muy expectantes para que nos cuentes cómo se llegó a este resultado tan exitoso y qué está pasando en este momento y cómo ven la situación política allá en Bolivia Bien, un saludo grande, querido Daniel Efectivamente Bolivia ha vivido un golpe de Estado el año pasado en octubre, noviembre del 2019 Ese golpe de Estado ha sido producto tanto de los errores propios del proceso de cambio como la arremetida de los sectores conservadores apoyados por el imperialismo norteamericano ellos urdieron un un discurso sobre la dictadura que se estaba viviendo en una dictadura hablaron sobre la inmoralidad del gobierno de Evo Morales y construyeron todo un aparato que de forma muy lenta terminó dando golpe de Estado digo muy lenta porque las organizaciones y movimientos sociales quedaron un poco digamos quietos sin saber cómo reaccionar cómo poder actuar y de esa manera terminaron las Fuerzas Armadas y la Policía amotinándose y dando por ganadores a los golpistas desde ese entonces hasta este momento han sido los sectores populares las organizaciones de campesinos de indígenas de obreros de intelectuales progresistas de vecinos de los sectores de los barrios populares de Bolivia quienes de forma más o menos autónoma han ido resistiendo primero al golpismo y arrancándole de sus garras una convocatoria a elecciones esa ha sido la primera pequeña victoria de principios de este año la segunda victoria fue la lucha popular porque no se proscriba al MAS que peste a tener muchas dudas muchas críticas de los mismos sectores populares que lo componen veían en este partido la vía para poder recuperar la democracia esa fue una segunda victoria una tercera victoria fue que no se deje proscribir al candidato Lucho Arce ahora presidente electo de Bolivia y esa fuerza popular que ha llevado unas elecciones no en unas condiciones normales sino en unas condiciones de constante acoso de persecución política de violación sistemática de los derechos humanos etcétera de forma silenciosa de forma básicamente con los bolsillos propios autónoma ¿no? han logrado una gran victoria que no ha dado lugar a la derecha boliviana a llevar adelante el plan B que ellos estaban cocinando y ese plan era o fraude para forzar una segunda vuelta o finalmente un golpe militar en ese sentido la presencia de varios veedores internacionales de la atención mundial sobre las elecciones en Bolivia han hecho que nada de ese plan B pueda llevarse adelante frente a la contundencia del resultado el día de hoy ha terminado el cómputo oficial y se ha llegado a un 55.10% del total de la votación es más de la mitad es una votación histórica por los muertos que hemos tenido en Sacaba en el Alto por la gente herida por la gente encarcelada que todavía sigue viviendo sigue viviendo la arremetida del golpismo ha sido una victoria muy importante pero ha dejado ya marcado de que por lo menos en algunas ciudades del eje total como Cochabamba de donde yo les estoy hablando como Santa Cruz en la zona oriental existen todavía grupos paramilitares organizados y parados que pueden que van a ser un escenario seguramente conflictivo en los próximos meses en las próximas semanas incluso los próximos años es una nueva un nuevo escenario de batalla el que se va a tener todavía no se tiene digamos recompuesta plenamente la democracia en la medida de que estos grupos paramilitares y parapoliciales siguen activados bien Boris acá por supuesto como en toda América Latina hay distintas especulaciones por ejemplo un pesimista que no vaya a ser que nos salga otro Lenín Moreno creo que es el de Ecuador este con desde ese punto de vista como está el MAS la la dirigencia el el presidente electo el vicepresidente este y obviamente la militancia y la base social del MAS bueno yo creo que hay una diferencia importante con lo que ha sido Ecuador el golpe del estado ha permitido a los sectores populares organizarse incluso para la autodefensa de la democracia control territorial grupos preparados de reacción gente que ya ha vivido un golpe de estado que ya que sabe como se debe enfrentar a la reacción más violenta está preparada y eso también es una carta de garantía frente a cualquier desviación que pueda haber no Lucho es un hombre que es un militar en un partido que se llama el partido socialista uno el asesinado en épocas de dictadura Marcelo Quiroga Santa Cruz tiene una militancia larga ya en el movimiento al socialismo y esto de alguna manera da una garantía de su prestancia primero como militante como seguidor digamos del proyecto histórico y su capacidad además técnica en el manejo del aparato estatal en el sector de economía pues también así lo dice por otro lado tenemos a David Choquehuan que es un hombre del área rural del altiplano boliviano donde existe un control de las organizaciones indígenas originarias campesinas muy fuertes eso también es una carta de garantía entonces muy difícilmente se puede dar un escenario donde se vuelquen las cosas efectivamente el programa electoral no condice tanto con el discurso radical que se ha llevado en la campaña electoral el discurso radical lo ha puesto el movimiento popular movilizado y ese discurso ha sido asumido por el binomio que ahora es ganador pero el programa tiene digamos algunos aspectos que es necesario criticar efectivamente estamos en un momento difícil donde se ha peleado incluso dos visiones dentro del movimiento socialismo por lo menos dentro de las direcciones una es aquella que defendía a la clase media como sector como sujeto político desde el proceso de cambio versus los que defendían al sujeto indígena originario campesino obrero y popular como el sujeto histórico de la revolución boliviana estas dos visiones se han puesto en pugna en estas elecciones y el discurso radical el discurso anticapitalista el discurso antigolpista el discurso antineoliberal ha terminado llegando al 55.10% de la votación y esta es una muestra que por donde debería ir en los próximos años esperamos de que haya una recomposición de los sectores populares para la posibilidad de que sigan construyendo empujando el proceso de cambio desde abajo y que siempre la burocracia tan detestada por los llevaristas pueda siempre ser achicada pueda ser siempre puesto a un lado de igual manera el reformismo que es siempre un enemigo sin embargo esta victoria vemos que es importante tanto para Bolivia como para la región porque en Chile se siente también un ánimo gracias a esta victoria y esperemos que esto pueda llegar a grandes transformaciones y se retome el proyecto de la patria grande que se retome el proyecto que impulsó incluso el comandante Chávez bueno en ese sentido te queríamos preguntar que ya lo adelantaste gran parte cómo se posiciona cómo se paga el movimiento bebarista en este momento en esta coyuntura empujando qué ideas qué actividades qué iniciativas bueno nosotros vemos que como una cuestión importante la recomposición del movimiento popular que pueda llegar a tener autonomía frente al gobierno siempre una autonomía sana constructiva para que sus iniciativas para que las luchas etcétera nunca estén mediadas por otros intereses eso nos parece muy importante y vemos que en Cochabamba por ejemplo hay un sector que no se había tomado en cuenta que es un sector urbano de los de los barrios populares con una con un discurso muy radical muy revolucionario es importante que se pueda organizar y capitalizar hacia la perspectiva socialista en cambio la visión triunfalista electoralista pueda ser desplazada creemos que eso sería lo importante y seguramente un apoyo crítico en este momento al gobierno va a caracterizarnos vamos a tener seguramente un encuentro nacional para poder definir una postura común consensuada pero lo que ya estamos viendo es que es muy importante retornar siempre a las bases y que desde abajo hacia arriba se pueda seguir construyendo la revolución en ese mismo sentido ¿qué balance hacen de ya lo adelantaste pero para insistir un poco de las condiciones en las que pudo prosperar el golpe y la falta de organización popular del movimiento al socialismo y de las bases para poder haber frenado y haber enfrentado el golpe este año de experiencia ¿cómo sintetizan esa experiencia y cómo se paran ante un posible embate de la derecha? Lo voy a decir un poco a nombre personal porque todavía como dije nos falta una reflexión común aprobada orgánicamente pero he estado pensando mucho en un escrito de Lenin de hecho el último que se hace público antes de su famoso testamento en el que dice de lo bueno poco y de lo malo mucho es una autocrítica de Lenin acerca del estado soviético acerca del proceso que ellos habían llevado con la maravillosa revolución rusa octubre yo creo que el tema central de todos los revolucionarios debe ser justamente es el estado y el poder como el estado puede subsumir a las lógicas revolucionarias a perspectivas que nosotros no deseamos a lógicas capitalistas a lógicas burguesas a deformaciones en corrupción etc y eso es más o menos lo que yo percibo que ha sido importante como el acicate principal para que el golpe de estado haya podido prosperar sin que las organizaciones y movimientos sociales tan importantes electoral política y socialmente económicamente también en Bolivia y socialmente puedan haber prevalecido frente al golpizo las fuerzas armadas no han salido a las calles ahora a reprimir porque es la gran mayoría del pueblo la que se ha expresado en las urnas y ha hecho que las fuerzas armadas tengan que tener un recauto en cambio el año pasado ha habido un sector de sectores medios movilizado organizado preparado que ha podido actuar violentamente y que finalmente con el apoyo de las fuerzas armadas han dado el golpe creemos que esas lecciones son importantes la organización desde abajo la autonomía política sindical de las organizaciones y movimientos sociales frente al estado frente al gobierno tiene que ser algo que prevalece eso no quiere decir que haya una futura con el gobierno que no haya que pedirle cosas que no haya una cercanía no hay que hacerlo hay que tener esos espacios pero es importante mantener siempre esa autonomía ideológica que permita avanzar y que no permita otra vez que nos puedan sorprender en un golpe de estado la perspectiva para los próximos meses semanas es la de lucha los sectores reaccionarios han intentado movilizar a la gente otra vez en acciones violentas racistas y antidemocráticas pero no la gente ya no les no les da la confianza debido a que la contumbre de la votación pues ya no les ha dado espacio pero también porque la situación económica en Bolivia se ha vuelto a poner muy difícil la autonomía para terminar la idea la autonomía de las organizaciones políticas sociales frente al estado en la perspectiva revolucionaria es muy importante y lo segundo es pensar este tema del estado y el poder como poder tener una relación uno entra a tomar digamos el estado pero este estado sigue siendo el estado del capitalismo y este estado tiene una lógica hay una lógica y una razón perversa en la forma en la que se relaciona con la sociedad en la forma en la que se maneja entonces estas estas discusiones estas experiencias deben llevarnos adelante a pensar mejor cómo podemos hacer una estrategia de poder victoriosa y que desde luego nos permita llevar adelante una revolución socialista bien Boris muy claro tu informe no sé si mis compañeros tienen alguna pregunta si no si yo quería consultar vos hablaste Boris de la derecha crees que podría haber un artilugio de ese de ese lado para a la hora del cese o del pase del poder cuando tengan que ceder obviamente el mando presidencial crees que todavía hay un artilugio o que puedan escribir un artilugio de ese lado obviamente anticonstitucional ¿no? o crees que ya la presión popular ya hace imposible que la derecha pueda accionar en ese sentido bueno la derecha ha estado ha convocado a movilizaciones ha convocado a cabildos que le llaman ha reestructurado sus grupos de choque sus grupos paramilitares y parapoliciales pero no ha tenido la respuesta de la gente por un lado por otro lado todo el trabajo que han hecho ustedes yo les agradezco la denuncia del golpe de estado ha puesto a la comodidad internacional viendo a Bolivia y eso hace muy difícil que pueda haber una movida hacia otro lado incluso Pompeo desde Estados Unidos ha saludado la victoria transparente y contundente del movimiento socialista y bueno hay todo todo lo que nos indique que es imposible que pueda haber otra movida desde la derecha para poder cambiar la situación actual lo más probable es que ellos asuman una perspectiva desde la ciudad oriental de Santa Cruz de muy regionalista muy fascista han fascistizado sectores sociales en este tiempo y eso es claro y que desde su representación de ultraderecha en el parlamento intenten boicotear me parece más o menos que el escenario va a ser el del 2006 en Bolivia el del 2007 en donde teníamos una situación similar entonces queda mucho tiempo más que luchar mucho tiempo más que discutir el movimiento popular está muy alegre en la victoria de tanto contundente y a varios sectores sobre todo las cabezas de sectores de la derecha han terminado aceptando los resultados bien Boris muy claro tu informe y agradecido por tu intervención y esperando que termine esta pandemia para poder viajar a Bolivia o invitarlos a ustedes y seguir estrechando vínculos entre compañeros del campo popular y revolucionario un gran saludo compañero solo aclarar que el director editorial de Maya es el compañero Javier Larraín le tenemos mucho agradecimiento por el gran trabajo que hace y bueno un saludo a todos y a todas hasta la victoria siempre hasta la victoria siempre compañero muchas gracias por tu participación en el programa listo para la victoria siempre compañero saludos un saludo Gracias por ver el video.